Fabricio Lensi, recién llegado a nuestra ciudad, el mensaje para el hincha, ¿cuál es Fabricio? Hoy, todavía que no, fuiste al estadio, no te pusiste la ropa de Olimpo, pero seguramente ya firmaste el contrato, ¿cuál es el mensaje? ¿sacrificio, goles, ascenso? Y eso es lo primordial, el objetivo, el ascenso, el buen grupo, el compañerismo, obviamente el hacer goles, pero yo creo que dentro de todo el objetivo es ascender y la gente va a volver a ser feliz en esta ciudad, de volver a Olimpo a lo que era antes y ojalá sea lo antes posible y que en dos años vuelva a la Superliga, que es todo lo que queremos. Es tu primer día en la ciudad, pero ya hablaste con Furios, ya hablaste con Lippi, hablaste con algún dirigente, ¿la idea es formar un equipo competitivo para ascender? ¿No sirve otra cosa? No, no, yo creo que no hay margen de error para nada, lo único que tenemos en mente es entrenar, vivir estos 11, 12 meses a puro furor para tratar de volver nacionalmente lo antes posible. Bueno, ya sabés, Olimpo descendió dos veces en un año, el club tocó fondo, renunció a toda la comisión directiva anterior, pero ahora se renovaron las expectativas, volvieron a aparecer socios nuevos, el hincha se entusiasmó de vuelta, ¿se le va a exigir mucho a este equipo? Sí, sí, eso lo sabemos. Obviamente viene la directiva que hoy a lo mejor la gente quiere y que necesita para que Olimpo vuelva a hacer lo que era y nosotros vamos a tratar de poner todo lo que tenemos que poner dentro de la cancha, dentro de un entrenamiento y dentro del vestuario y dentro del grupo, así que de parte nuestra seguramente va a haber un sumar impresionante, sumar continuamente y el estar a la expectativa del torneo que arranque para poder jugar y demostrar a la gente que queremos ascender. ¿Estás listo para saltar a la cancha? Sí, 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 ya hace un mes que vengo entrenando y yo creo que faltaría ahora adaptarme acá al grupo y ya prácticamente si Sergio lo permite, ya estoy para entrar. Gracias. Gracias, bueno.